yo espero que fenomenal yo estoy súper bien súper feliz hoy os voy a traer un programa de la mano de la firma caudal y es un programa de cuatro sencillos pasos que vamos a vamos a convertir nuestra casa en un spa a la vez que vamos a mejorar nuestra silueta gracias a este programa de esbeltez así que el vídeo de hoy va enfocado al cuerpo a sentirnos mejor a crear un spa en casa y a tonificar nuestra silueta recientemente recibí este maravilloso paquetito de caudal y parís y ahora enseguida vamos a ver qué hay dentro porque la verdad que me hizo muchísima ilusión de recibirlo es una firma súper conocida y este programa promete ayudarnos en un mes a mejorar la silueta a ver la piel mucho más tonificada mucho más alisada y a vernos si cabe muchísimo más bello para todos los nuevos yo soy al esto al beauty me encantaría que te suscribiese y si te gusta este tipo de vídeos dale a like es gratis y a mí me ayuda muchísimo caudal y ha lanzado un programa que es el programa esbeltez como ya os he indicado al principio del vídeo y se compone de cuatro pasos muy sencillos el primero de todos es por dentro vamos a empezar a cuidarnos por dentro con unas tizanas con unas tizanas que nos van a ayudar a drenar y eliminar todas esas toxinas como ya estoy viendo aquí tenéis la cajita de las tizanas que como es una infusión son son biológicas tienen sello de cocer y están deliciosas estas tizanas de renantes biológicas son una mezcla de corteza de canela arándanos y rojas corteza de naranja dulce y grosella negra van a proporcionar una sensación de bienestar inmediato las puedes depositar una bolsita en una taza hirviendo o bien utilizar tres bolsitas de ésta en un litro de agua que lo que hice yo aquí tengo la mía en lo tanto la puedes utilizar las puestos más calientes o frías yo en mi caso hice un litro de agua le eché tres bolsitas las deje reposar un ratito y después las metí en la nevera cuando estaban frías y están a mí me gusta mucho más ahora me parece más refrescante de sabor están buenísimas lo primero que notas es el fondo de la canela está delicioso yo he hecho un poquito de miel para endulzar un poquito pero no es necesario realmente y esto nos va a ayudar a drenar y a limpiar el cuerpo de esas toxinas vale así que esto es un paso que vas a hacer para también mantenerte hidratado durante el día y algo que realmente es delicioso no lleva cafeína son todos ingredientes naturales ingredientes biológicos así que está muy bien para esas personas que os gustan los ingredientes de buena calidad así que tener paso no es nada del exterior no es nada para la piel pero si nos va a ayudar a vernos mejor y a sentirnos mejor desde dentro además si quieres hacer un momento spa la puedes tener justo junto a la bañera mientras que te das tu baño tu ducha y vas entrando en ese estado de ánimo de spa que es lo que caudal y nos quiere transmitir el siguiente paso que os voy a enseñar es en la esfoliante de pepitas de uva este esfoliante contiene semillas de uva además contiene azúcar moreno y miel como ya estáis viendo yo lo he probado un poquito antes de hacer el vídeo he tenido mucho cuidado porque no quería estropear los productos dentro de su ingrediente contiene seis aceites esenciales además trae lo que es la semilla de las pepitas de uva junto al azúcar moreno y a la miel lo que nos van a ayudar es hacer un junto a un masaje en círculo nos va a ayudar a esfoliar nuestra piel y liberarla de esas pieles muertas para dejar la piel preparada para los siguientes pasos que son los tratamientos realmente vale yo lo he utilizado en la ducha y la verdad que la sensación es un gusto es densa se queda pegada no es un esfoliante que vaya soltando esas partículas y va manchando lo que es la ducha ni la ni el baño la verdad que fue la aplicación fue bastante agradable huele fenomenal de verdad tiene un fondo como a hierba de limón a citronela huele muy a cítrico que a mí me encantan esos olores y también tiene un fondo herbal que bastante agradable deja la piel muy suave la deja también nutrida y dentro de esos aceites esenciales lleva el aceite esencial de citronela que tiene propiedades drenantes anticelulíticas además contiene aceite de romero que también tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas así que va a esfoliar va a nutrir y va a cuidar de nuestra piel para que la piel esté lo más sana posible y preparada para recibir los siguientes pasos este esfoliante físico lo puedes utilizar un par de veces por semana y yo especialmente lo utilizado en las zonas de los muslos a las zonas de los glúteos también lo puede utilizar en los brazos lo puedes utilizar también por el gusto o si te duchas con alguien también te puede dar por la espalda que va a ser muy agradable lo bueno de estar de este este esfoliante es denso la lectura es bastante es bastante densa pero enseguida con el contacto del agua emulsiona y se lava súper bien no se queda sensación pegajosa ni tampoco se queda una sensación aceitosa desagradable vale la verdad que lo utilizado lo utilizaba en la ducha y para mí fue un momento está bastante agradable el siguiente producto me encantó fue un gustazo utilizarlo y es el bálsamo corporal vino scott esto es uno de los productos estrellas que tiene caudal y es un formato de 250 mililitros vale esto venía con un sello de venir venía sellado y ya lo quité para poder probarlo vale la lectura es súper sedosa huele fenomenal y lo bajo puede utilizar tanto por la mañana como por la noche esto huele a flores tiene un olor floral muy agradable no sé qué decirte huele a flores blancas no llega a ser el jazmín pero huele súper agradable es una mezcla como de jazmín azahar huele súper bien de verdad esto es un gustazo dentro de esos ingredientes contiene polifenoles de las uvas que es un potente antioxidante no va a venir fenomenal para nuestra piel además contiene extracto de iris que tiene propiedad de reafirmante y promete dar firmeza a nuestra piel en 30 días de uso lo recomendable es que lo apliquéis en las zonas rebeldes haciendo circulitos ya sea los brazos el vientre los glúteos los muslos incluso en el busto uno de los ingredientes que a mí me encanta que lleva este bálsamo es la manteca de carité biológica la manteca de carité nos va a ayudar a mantener la piel elástica que es muy importante en esa subida y bajada de peso además también va a ayudarnos a sellar esa hidratación dentro de nuestra piel gracias a las propiedades de esta manteca algo que me encanta de esta fórmula es que no no contiene ningún ingrediente animal vale que para mí es algo importante y deja la piel súper sedosa el tacto es muy agradable te deja la piel muy hidratadita sin sensación pegajosa y te puedes vestir al momento cada ley recomienda que este bálsamo se utilice dentro de este programa de esbeltez preferiblemente por las mañanas porque por la noche hay un tratamiento también intensivo que ahora voy a enseñar enseguida y la verdad que deja la piel fijaos aquí me lo he puesto deja la piel súper luminosa súper elástica hidratada con sensación sedosa aquí no llevo nada y yo creo que la diferencia bastante notoria bastante visible las notas olfativas de verdad que da gusto te os va a encantar este producto os va a encantar está este bálsamo deja la piel súper bien por la noche en cambio caballi de ofrece dentro de este programa de esbeltez un aceite en seco para utilizar justo después de la ducha se trata de este aceite que es un concentrado adelgazante es un aceite remodelador tacto seco que nos va a ayudar a tonificar y alisar a la vez que afina la silueta tiene una acción también drenante gracias a su composición y realmente lo puedes utilizar o bien por la mañana por la noche pero bueno dentro del programa lo ideal es que utilices por la noche una vez al día espero que podáis observar que aquí van unas marquitas para ir para más o menos guiarte la cantidad que debes utilizar por día y este aceite en seco tonifica y embellece la piel un concentrado es del té eficaz que redefine la silueta y atenúa el aspecto de la piel de naranja activando el drenaje se aplica sobre sobre la piel húmeda masajeando las zonas deseadas con movimientos circulares desde la parte inferior del cuerpo hacia arriba la tizana está deliciosa pues bueno yo por youtube porque me pueden censurar el vídeo no puedo probarlo en el cuerpo pero lo voy a probar aquí en el brazo para que veáis las texturas más de cerca para que veáis como 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 luce la piel y ojalá pudieseis sentir las sensaciones tan agradables y sobre todo percibir las notas olfativas que esta línea tiene porque está súper mimado todo desde las texturas hasta las notas olfativas voy a comenzar con este tratamiento con el exfoliante que es un exfoliante profesional y el 99% de sus ingredientes son de origen natural vale yo en mi caso voy a utilizar una una espatulita una cucharita y vais a ver enseguida la textura tan dense tan agradable que tiene está lleno de pepitas de uva como estáis viendo y dentro de esos ingredientes pues también lleva ese azúcar moreno que también nos va a ayudar a exfoliar la piel suavemente no se siente un exfoliante demasiado agresivo pero sí es eficaz y ya estáis viendo que la textura es bastante densa lo cual para mí es positivo porque no se van a desprender esas partículas exfoliantes no van a caer a la ducha y no van a hacer nada sino que se van a quedar aquí adheridas bien a la piel para que pueda dar ese masaje en circulitos y una vez que tenga ya la piel masajeada y hayas liberado todas esas pielecillas y demás además este masaje también está activando la circulación que bastante importante como vas a ver en el momento que yo le pongo agua esto comienza a emulsionar ya estáis viendo que va creando esta lechecita se emulsiona puedes continuar si quieres masajeando un poco más ahora que es un poco más fluida y menos en menos tienen menos textura de manteca y una vez ya que hayas terminado lo aclaramos y verás la piel lo bonita que se queda pero que se puede apreciar lo lisa que se queda la piel ojalá pudiese joder lo agradable que es esta este olor y bueno no sé si se podrá ver la diferencia entre la zona que he masajeado en la zona que he pulido con este con este esfoliante pero creo que se vea se puede apreciar que estamos que están visiblemente más lícita que la mano que no he tratado a veces así se puede apreciar mejor claramente gracias al masaje que hemos dado hemos reactivado esta circulación y se ve todo mucho más unificado que la parte que no que no hemos tratado vale pues bueno este tratamiento lo vas a poder hacer dos veces por semana según tus necesidades luego preferiblemente por la mañana vas a vas a hidratar tu cuerpo y esas zonas rebeldes con el con el bálsamo reafirmante ya está viendo qué textura tiene dentro de los tratamientos que me han enviado este es el que me más me gusta como huele de verdad huele a flores huele súper súper agradable se extiende bastante bien como ya está viendo con una pequeña cantidad abarca bastante que también es algo que está muy bien porque para que te cunda bajo cunde un cunde un montón este este bálsamo y como siempre os digo lo interesante es que lo apliquemos haciendo circulitos para ayudarnos también a mejorar la penetración de estos ingredientes además también de que vamos a revitalizar la piel a tonificarla y activar esa circulación que también viene muy bien para para poder drenar los líquidos una vez que está aplicado no queda sensación grasa ya estáis viendo que la piel queda bastante luminosa queda muy hidratada y no queda tampoco sensación pegajosa de nuevo está viviendo visiblemente los como cambia la piel aquí no aquí no estoy poniendo nada para que podáis ver cómo es la piel natural y aquí la piel que estamos tratando pero yo creo que el cambio bastante evidente y luego por la noche después de ese día tan largo y tan ajetreado vamos a utilizar con la piel húmeda el concentrado esbeltez me voy a humedecer la piel y en mi caso como lo está aplicando aquí simplemente voy a aplicar una gotita y voy a masajearlo de nuevo ya estoy viendo todo lo que abarca este aceite en seco tiene notas olfativas cítricas súper súper agradable también me parece muy interesante esta guía que lleva aquí para que puedas calcular más o menos la cantidad recomendada en cada uso esto que va a ser cada día vale vas a ir fijándote aquí en esta en esta guía y aquí estáis viendo en la piel lo bonita que queda no queda no queda aceitosa queda un tacto de piel muy hidratada con una sensación de que la piel está bastante elástica que esto viene muy bien como ya os comentaba para las subidas y bajadas de peso y bueno y de nuevo aquí estáis viendo la mano donde aplicamos los productos y la mano la piel donde no están aplicados los productos que se ve mucho más reseca con menos flexibilidad menos luminosa y esta piel se siente elástica se siente hidratada se siente tonificada quizá aquí pueda apreciar mejor esta es la mano donde aplicado el tratamiento y esta es la mano que tengo desnuda la piel se siente mucho más elástica no creas esas arrugas que están viendo aquí de la piel tenerla seca de tenerla menos menos elástica y sobre todo la piel se luce súper luminosa hidratada y bonita esto con el uso continuo junto a una dieta equilibrada una dieta sana hay algo de ejercicio nos va a ayudar a mejorar nuestra silueta así que muchísimas gracias caudal y por confiar en mí por haberme enviado estos productos tan maravillosos la verdad que fue una una sensación súper agradable desde que abrí desde que tuve el paquetito y abrí la bolsa porque venía con un aroma muy agradable ya dentro de la bolsa y la verdad que me hizo bastante ilusión déjame en los comentarios si conoces estas firmas si has probado alguno de estos productos cuál es tu favorito si has probado alguno de ellos y también déjame en los comentarios si alguno te ha llamado bastante la atención a mí tanto la sensación del exfoliante es muy agradable la manteca el bálsamo es delicioso las notas olfativas son una maravilla y el aceite especialmente lo voy a poner en uso por la noche cada día así que dentro de un mes seguramente te comenté si he visto resultados visibles si mi piel se ve más elástica se ve más tonificada se ve más firme aprovecho para mandar un beso enorme gracias por ver el vídeo se ha llegado hasta el final del vídeo y aún está suscrito me encantaría que lo hiciese que dejase algún comentario y a todos vosotros me encantaría que le dices al aire que compartan estos vídeos en vuestras redes sociales para que vuestros amigos también puedan puedan verme y aprender de estos vídeos y nada os deseo una feliz semana y nos vemos en el próximo vídeo adiós